Arriba, un poquito más lento, vamos, eso, lento, dale, quema, quema ahí, vamos, cuatro, dale, dale, aprieta arriba, cinco, vamos Liz, seis, hoy día el último, vamos, va a ganar hoy día, vamos, arriba, dale, vamos, bueno, ahí tengo unas, un par de chiquitas que me vinieron a ver como entreno, Jordi, te están viendo, vinieron a verte, nos vinieron a ver un par de chiquitas, un par de fans, apoyarnos para teletón, mi amor, apoyarnos para teletón, voten, 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 voten o voto? siguen sumando más fans ahí están todos, acá en el mejor gimnasio, en el mejor gimnasio, en el carcandy siguen sumando más fans